Don Walter, brevemente cuéntenos la decisión de tomar usted las riendas y postularse para la presidencia de Nicaragua. Bueno, tras la posición que tomó nuestro candidato, que estaba inscrito ante el control supramental, Don Milton Arcia, de manera personal le llamó el juicio público la decisión de pensar y que iba a decidir de ser el candidato oficial del Partido Liberal Constitucionalista. Dada esa circunstancia, la Junta Directiva Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional, desde luego, tomaron la decisión de que mi persona sea ahora el candidato a inscribirse ante el Consejo Supremo Electoral para ser el candidato oficial del Partido Liberal Constitucionalista y llevar al frente estas próximas elecciones del 7 de noviembre que se van a celebrar ante nuestro país. Y esto es la nueva esperanza que existe hoy en día y la posibilidad de todos los nicaragüenses que realmente hagamos el cambio que necesita Nicaragua. ¿Cuándo se va a inscribir? Bueno, hoy sábado 7 de agosto, dada la circunstancia del día de ayer de Don Milton Arcia, pues inmediatamente nosotros procedemos a inscribir al nuevo candidato porque no podemos estar acéfalo a la circunstancia de un calendario electoral que cada día está más presionado y tenemos que avanzar en esta posición, ¿verdad? Para ya tener nuestro candidato oficial y le tomemos vida a nuestro Partido Liberal Constitucionalista que es lo que va a llevar a la nueva esperanza a todos los nicaragüenses. ¿Esta nueva decisión no crea confusión en la población nicaragüense? Bueno, recordemos que esta es una posición interna, ¿verdad? Bueno, yo fui uno de los precandidatos en su momento que me inscribí ante el Partido Liberal Constitucionalista, sin embargo, yo resistí en su momento, desde luego decliné a favor del diputado Miguel Rosales, sin embargo, él también de igual forma, ¿verdad? Todos pensando en una sola posición, en el sueño de que todos buscamos una unidad y ese es el tipo de consenso que nuestro partido ha venido demostrando y la unidad que ha venido demostrando nuestro partido. Sin embargo, hoy pues se dio lo que se dio con Don Milton Arcia y pues a petición de la Junta Directiva Nacional.